¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un pre-market semanal. Este pre-market va a ser como para actualizar un poco la visión que les dejé la semana pasada o hace pocos días en el último pre-market que les compartí. Vamos a actualizar un poco sobre esa visión de mercado que esperaba yo para los mercados ya que los índices han seguido cayendo y era una de las posibilidades que venía contemplando inclusive en los trading en bio que ya les voy a comentar un poco acerca de esto. Para los que no me conocen, mi nombre es John Alvarado, soy trader hace más de 4 años, me especializo en el mercado del oro, las divisas, libra dólar, libra yen en especial y mercado de índices entre lo que es el US30 y el Nasdaq. Si no te has suscrito a este canal, ve, suscríbete, dale like a la campanita de notificaciones para que te indique cada vez que suba un nuevo pre-market a este video, a este canal y pues no olviden dejar su comentario. Nada muchachos, espero que hayan tenido un excelente inicio de semana y ya esta semana esté finalizando con todos los poderes. Felicitaciones a todos los que lograron coger la venta que les compartí hoy en el canal de Telegram. Yo por Telegram hoy les compartí una venta para todos, una operación. A todos los que me dejaron sus comentarios. Nada chicos, gracias por esos comentarios que me dejan, llena de mucha motivación, de mucha satisfacción saber de que en algo y en un granito arena les estoy aportando para su crecimiento, su conocimiento y su training. Así que nada muchachos, vamos a lo que fue. Vamos a dejar esto por aquí. Bueno, voy a empezar por ejemplo con lo que es el índice del Nasdaq, pero antes de hablar del Nasdaq, vamos a ir un poco, sí, vamos a ir un poco esto, este contexto. Inicialmente, en el último pre-market, que fue, no recuerdo ni cuándo fue el último pre-market, déjenme ya les, les, les comparto cuándo fue ese último pre-market. El pre-market último lo hice yo el día 4 de agosto, mentiras, fue 26 de agosto. Hace exactamente 4 de agosto, fue el lunes, ya se me había olvidado muchachos. El lunes fue el último pre-market que hicimos, estábamos hablando un poco sobre el contexto y lo que podíamos ver, por ejemplo, para lo que era el Nasdaq. Yo especialmente estaba apuntando a que el Nasdaq nos ofreciera un movimiento alcista como mínimo hasta aquí, sacar al movimiento para empezar a descender como mínimo hasta este nivel de acá abajo. Realmente nos tocó adaptarnos un poco, salió el tema de lo que dijo Powell en el Jason Hall que fue tanta la espera para esa reunión, para saber que absolutamente no dijo nada. Yo sigo aguantando ventas desde por acá, ya tengo unas ventas aposicionadas hace rato. Estaba esperando compras nuevamente para que me tirara al mercado como por lo mínimo por estos sectores. No me hizo nada, saqué con algo de beneficio, me sacó un break-in y ya luego me monté en ventas. El día de hoy que fue la venta que les compartí por el canal de Telegram. Para los que no se han suscrito al canal de Telegram, vayan muchachos, suscríbanse. Ahí está, se los dejé por aquí. Vamos a ver, creo que está este, miren. Se los mandé exactamente hoy a las 10 y 26, le mandé a todos esta zona de ventas para lo que era el Nasdaq. Pero ¿por qué estoy apuntando yo con la posibilidad muy leve que el mercado pudiera haber subido? Vamos a quitar esta zona acá, vamos a quitar esto que esto ya influenció, realmente tendría que ser ya esto. De por qué el mercado estoy esperando ventas en índices y por qué en algún momento les dije que no esperaba más subidas en el índice. Vamos a mirar velas dailies. Nos encontramos justamente casi por debajo, miren, de un nivel de soporte en lo que es el gráfico daily. Si los observadores van a darse cuenta que estamos por debajo de un nivel de soporte clave. Miren todo lo que el mercado ha hecho en esta zona, todos los puntos de referencia que tenemos aquí. Tenemos puntos de referencia a los que hacen chartismo, esto les encanta. Aquí, aquí. Tenemos más puntos de referencia aquí. Vamos a soltar esta acá. Dame otra. No se quiere dejar copiar. Bueno. Ahora sí. Aquí. Aquí tenemos más. Y miren nuevamente. Miren, cada vez este nivel se vuelve más crítico para nosotros en lo que es un gráfico daily. Claramente se ve un nivel de rechazo a esta zona. Nuevamente sobre estos niveles y si colocamos un poco el nivel, el perfil, que ya lo vamos a hacer un poco. Miren que el perfil de volumen se sitúa en gráficos dailies por encima de ese nivel. Está clave, está importante. ¿Por qué estaba vendiendo yo por acá después del Jason Hall? Porque realmente Powell no salió a decir absolutamente nada. Y más bien, los datos que tiró Powell en su momento, esos son los dailies, era que el mercado estaba de cierta manera, miren todos los puntos de interés. Todas estas son zonas de interés que se vuelven clavas para el mercado. Ya las podemos quitar porque en gráficos menores se ven horribles. Realmente Powell no salió a decir nada. Por el contrario, lo que dijo en su momento, y en palabras poco textuales, que se estaban preparando para una posible recesión. Powell dijo en su momento, cerrémoslo, cerrémoslo, y esto cerrémoslo. No lo dijo tal cual, no lo admiten de una, de una recesión, pero lo que sí dijo era que el mercado, o que ellos iban a hacer lo que fuera necesario para salvar la economía, para salvar al dólar, y ese lenguaje solamente se utiliza cuando ya el tema de recesión ya está sobre la mesa. Ahora, hay indicadores económicos que vienen apuntando a eso, sí, hay muchos que sí, hay otros que no. Hoy podemos salir, hoy pudo salir un PIB que da mejoría para la economía, pero que aún siguen datos macros que están apoyando a que posiblemente haya una recesión. Tal vez sí. Ahora, ¿qué se ve en el spot gamma? Que los operadores están coberturando ventas, y eso está haciendo que los índices se disparen, están obligándolos a comprar alto para coberturar ventas a gran escala. Eso está haciendo que índices como el SP500, como el NASDAQ, como el US30, tengan una fuerte repunte al alza. Ahora, ¿qué esperábamos para el día de ayer? Y algo donde cambió la perspectiva totalmente. Uno, yo esperaba en el mediano plazo que me sacara de esos niveles, que saliera al mercado como por lo mínimo, por lo menos, que volara hasta aquí antes de descender, le faltó realmente muy poco, pero ya con lo, vuelvo y repito, con lo del Jason Hall, ya sabemos que realmente, si esta zona no se reventaba, iba a ser una zona de aguante, de resistencia para el mercado. Y algo que me llama muchísimo la atención, realmente, de esto, vamos a ver esto por acá, déjenme un segundo, colocar esto aquí, a ver si estamos bien, si no estamos fuera de foco, porque parece ser que estamos fuera de foco un poco. Epa, ahora sí muchachos, creo que estaba fuera de foco, no sé por qué. Vamos a ver qué tal quedó, pero déjmoslo ahí, yo creo que todavía se ve bien. ¿Qué pasa? Ya que no teníamos que la economía o que el señor Powell le está diciendo que posiblemente nos estamos enfrentando, dejó como en el aire ese sin sabor de que no están tan bien las cosas, que aparte los datos de empleo también estaban apagando a que no estaban como tan bien las cosas y en el Jason Hall también se le iba a decir como que bueno, sí pero no, eso está haciendo que el mercado reaccione a la baja. Lo único que yo apuntaba realmente a que el mercado pudiera tener un repunte alcista iban a ser los datos de NVIDIA el día de ayer pero como lo veníamos diciendo hacía rato como lo veníamos inclusive tocando para la comunidad VIP de trading en vivo el mercado no se iba a fijar tanto en los datos porque ya sabíamos que los datos iban a salir excelentes iban a salir fundamentales pero realmente el mercado lo iba a apuntar era al lanzamiento de la nueva tecnología de Blackwell que realmente eso es lo que debería empujar más las acciones de NVIDIA los datos de NVIDIA salieron espectaculares pero aún así no salieron tan espectaculares como el mercado los esperaba por eso les decía ayer están bien pero no tan bien y adicional a eso algo que quedó dentro de todo el sinsaboro que se le pudiera achacar la caída de NVIDIA ayer porque fue casi el menos 9% en pre-market fue que dijeron que la nueva línea de producción de los procesadores Blackwell estaba teniendo retrasos estaban teniendo dificultades que las iban a solucionar que estaban solucionando los que no eran nada del otro mundo sí pero el mercado no lo tomó tan bien de cierta manera y era lo que nosotros veníamos hablando en el trading en vivo y especulando desde el lunes martes acerca de la reunión de que podía pasar porque inclusive algo que se veníamos hablando también era que la era de la inteligencia artificial está alcanzando un pico un clímax donde ya la inteligencia artificial no está avanzando a pasos agigantados como se venía avanzando unos años atrás inclusive poníamos el ejemplo de la nueva vamos a ver el nuevo procesador nueva la nueva tarjeta gráfica de Nvidia la nueva gráfica de Nvidia esta gráfica de Nvidia la RTX 4090 se hablaba mucho sobre esta de esta gráfica creo que esta es la última no recuerdo mal ya me corregirán ustedes si es la última ¿no? en el video me dejan los comentarios pero se hablaba mucho de que esa RTX era prácticamente en términos de rendimiento y procesador lo que se había hecho en Nvidia era coger dos tarjetas gráficas anteriores versiones anteriores unirlas en una sola y sacar esta última eso que le indica al mercado que ya realmente no es que esté creciendo tanto ¿sí? porque ya donde está la innovación para aumentar la capacidad del rendimiento de la tarjeta prácticamente fue que unieron dos gráficas de versiones anteriores para sacar la nueva con una potencia mayor pero eso le indica al mercado que realmente no hay innovación que ya estamos llegando a un clima eso sumado a lo que vienen ahora anunciando que ya están teniendo problemas con la línea de Blackwell etcétera que va a tener muy bueno rendimiento en algún plazo estamos teniendo empezando a tener cómo el mercado empieza a descontar eso no tomarlo tan bien ya sabe el mercado que estamos frente a un posible pico de inteligencia artificial que en algún momento se va a tener que estabilizar y va a volver a subir como su ciclo normal pero ya nos encontramos prácticamente en esta zona un descenso en el avance en la tecnología se viene es lo que se estima ya entraré a profundizar un poco más en datos en otro video acerca de esto pero es lo que se tiene en el radar entonces teníamos precisamente la idea de que nos íbamos a posicionar aquí a esperar que el mercado subiera y si nos agarraba un buen posicionamiento esperar que como mínimo el dato de Nvidia nos empujara de resto no hice absolutamente nada más simplemente me quedé como espectador los datos salieron espectaculares pero Nvidia cayó después de presentar este informe y por ende el Nasda se arrastró con él ahora esto me deja a mí un contexto y algo que yo estoy viendo ya a largo plazo y por eso vendí el día de hoy y mandé a vender a muchos el día de hoy sigo aguantando posiciones aquí sigo aguantando posiciones aquí y sigo aguantando aún una posición pequeña aquí ¿por qué? vamos a mirar gráficos de ellos aún sigo viendo mercado sostener este nivel clave para mí esta zona sigue siendo clave y va un clave más va a ser esta por eso tengo una alarma por aquí si la ven dice tengo una alarma por acá en los 2079 nivel clave es el otra cosa que veo muy posiblemente es que ya nos encontramos en meses de lo que es perdón octubre noviembre diciembre por lo general este último trimestre no suele ser tan alcista y este mes de septiembre suele ser un poco más bajista aparte que se vencen opciones entonces también hay que tener en vista que se vence ese mes y que se viene importante para el macro y vemos que el Nasdaq no está haciendo todavía fuerza de un movimiento alcista por el contrario está tomando todo el ciclo como tal de este punto un retro para aguantar por eso esta zona era de observación espero realmente si mis cálculos no me fallan que este mercado siga ofreciendo descuentos primer nivel clave importante para mí van a seguir siendo los 18.993 y si ya el mercado pierde los 18.993 muy posiblemente vamos otra vez índice cotizar por aquí y por estas zonas primera zona va a ser esta que tenemos que el mercado ya se frenó ya tiene una falla en lo que es el gráfico dailies haciendo mínimos cada vez más bajos así que para un contexto bajista tenemos descuentos descuentos y puede que se vaya el mercado se vaya haciendo descuentos pequeño 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 hasta por cerca de estos niveles si vamos a mirar un gráfico más por acá les voy a mostrar algo y los que hablan acerca de la teoría del caos quien ha escuchado hablar de la teoría del caos que me comenten por estas zonas tenemos un nivel clave en lo que es en el gráfico daily muchachos aquí esta zona a nosotros para el mediano plazo va a ser fundamental no perderla ya lo perdí una vez perderla dos veces sería inaceptable para este mercado y lo que tenemos desde sus directrices alcistas o su aceleración alcista siguen perdiendo su línea de aceleración alcista ya esta línea ya se puede eliminar porque ya venimos trabajando con esta acá y el mercado vuelve otra vez y se posiciona por debajo de la directriz así que este nivel va a ser fundamental para los siguientes meses que se viene en cuanto a datos realmente este mercado suele parecerse cada vez está muy parecido a lo que el mercado hizo cerca de estas zonas de máximos por allá en la crisis del 2000 del 2018 si por acá en la crisis del 2020 posiblemente también vemos unos movimientos así fuertes máximos antes de las caídas y yo preveo realmente que después de la recorte de tasas el mercado tome esto como negativo para el siguiente mes que vamos a tener próximamente el 6 que es la próxima semana de septiembre vamos a tener NFP datos de empleo vamos a ver qué tal está la perspectiva para los informes de empleo pero como apunta todo el empleo se está congelando se está pausando y esto lo está sintiendo el mercado el mercado sigue con su direccionamiento por tanto yo espero que el mercado siga aguantando estos niveles siga sosteniendo esos niveles por debajo antes de y si la teoría del caos es cierta vamos a ver estos índices descender en cualquier momento con una velocidad más acelerada que la que vimos por acá en esa zona miren más acelerada más de un 13% este sería el objetivo si rompe este punto este sería mi primer objetivo y mi segundo objetivo estaría cerca de la ruptura de este slow de aquí ¿cómo me posicionaría yo en este momento para los que están preguntando yo como hombre muchachos ¿cómo me posicionaría yo en este momento? ahora actualmente en este ciclo que se está formando tenemos una zona de interés que es bastante interesante que es esta por eso el día de hoy estaba vendiendo cerca de estos niveles y tenemos otra zona aquí arriba por eso ambas zonas para no colocarlas todas dos puse una zona como nivel clave que fue la zona que les compartí yo el día de hoy y por eso tomé estas ventas que les mostré el día hoy en el canal que es justamente lo que tenemos por acá en la parte de arriba muchachos si el mercado sigue sosteniendo este nivel y se sigue sosteniendo por debajo de este nivel veo mercado muy posiblemente en el mediano plazo llegar aquí es mi perspectiva si ya el mercado pierde este nivel hacia arriba esperaría que fluctúe y como mínimo me dé una confirmación fuerte aquí para vender pero si sale este rango y se posiciona aquí arriba rompen y luego lo tiran así que vamos a tener esta parte por ahora los que se montaron conmigo en ventas por acá el día de hoy pues ya esa fue una caída más de 300 puntos realmente fueron 350 puntos los que cae el mercado de esas zonas fue una excelente venta un toque y sale vamos a esperar cómo aguantan ese mercado espero que no se vuelvan a meter por encima de eso si se vuelvan a meter por encima de esto esperamos y si nos da cualquier confirmación en fractalidades menores pues nos vamos comprando hasta este nivel ¿sí? que realmente sería vamos a ver cuántos puntos tiene esto realmente no son muchos son 300 puntos hacia arriba que tendría como siguiente zona clave o si ya rompe acá si nos pusimos por encima de esto y rompe esta zona la máxima serían 700 hasta esa zona pero debería haber yo el mercado inicialmente inicialmente volver a cotizar por encima de este punto volver a cotizar por encima de este punto para yo buscar posiciones de compra hacia arriba cerrar mi venta y empezar a comprar si no me los ofrece sigo vendiendo y esperar que el mercado llegue a 2025 ver opciones para acá si lo que es el índice del Nasdaq muchachos para el próximo año lo que teníamos hablando inclusive hace muy poco fue el martes creo que fue esa sesión de trading envío con toda la comunidad si tienen muy buenas oportunidades porque si este mercado descuenta muy posiblemente podamos ver Nasdaq cotizar cerca de estos niveles si se confirma una recesión que es lo que está sobre la mesa ¿sí? que la Fed lo está maquillando para aguantar el daño colateral como se dice vulgarmente pero si se confirma realmente todos esos datos se veríamos un Nasdaq llegar a este nivel muy cerca de ese nivel estaríamos hablando de perder cerca de un 32% que realmente no es mucho bueno para un 17 18 20% es normal pero después de un 20% ya comienza a haber mucho miedo pero aún así no es tanto el pánico y podríamos ver mercado caer hasta allá si usted se posiciona y el mercado sigue actualmente en su contexto como va y seguimos aguantando esas ventas ¿cuántos puntos pudiéramos nosotros agarrar? al primer target cerca de 2300 y si el mercado cae y hay una crisis son cerca de 5300 pips vamos a ver qué sucede pero hay una gran probabilidad de que en el 2025 se dan grandes descuentos y estos se van a ver como grandes oportunidades para compras en el mercado entonces vamos a mirar algo también de qué implicaciones tiene el NVIDIA miren por acá este dato es la proyección que yo tengo para NVIDIA se está hablando que el spot gamma y las opciones de los vendedores están cerca a los niveles de los 140 y se habla del nivel de los 110 vamos a ver por acá como un nivel de aguante en el mediano plazo perder nivel de los 110 llevaría el la cotización de NVIDIA cerca de los 100 dólares ups vamos a ver eso por acá uy muchachos me voy a disculpar pero me dio hambre por acá cerca de los 100 dólares y algo más adicionar a esto si se pierden los 100 dólares esto arrastraría durísimo durísimo el mercado a lo que es el SP500 a lo que es el NASDAQ muy duro así que muy atento a los indicadores inclusive hay gente yo me he mojado muy buenos analistas vamos a mirar esa parte acá que esto comienza a perfilarse en semanal miren como un nivel de venta muy importante estamos viendo que el siguiente nivel está cerca de los 40 dólares cerca de los 70 dólares si el mercado y la cotización como va se descuelga cerca de un 70% que es hay una gran probabilidad de que el mercado descuente un 70% si el mercado perdiese los 70 dólares veríamos cotizaciones de envidia cerca de los 40 dólares hasta volver nuevamente que se pueden llegar a máximos que por acá creo que por acá hay un análisis que vamos a echar en algún momento de un pre-market pero inicialmente están estos niveles y hay que estar muy atentos a lo que está haciendo en las cotizaciones de envidia porque este señor es el que arrastra al mercado algo también que hay que analizar muy bien es que gran parte de las ganancias de envidia provienen de 5 clientes y eso preocupa a los inversores porque están concentrados solamente en 5 empresas muy alto riesgo así que este nivel miren aquí está siendo muy clave y muy posiblemente esta zona de acá sea un siguiente objetivo si pierde los 100 dólares 110 vamos a ver presión por debajo de los 100 dólares hacia abajo muy fuerte durísimo y perder esto está muy claro por eso hay que hacerle seguimiento a este señor cómo se va y por acá yo ver oportunidades de compra muy buenas realmente ver un 70% de descuento en estas acciones a mediano plazo si se arma la que está que se arma es para que hoy empiecen a guardar cash como dicen por ahí a invertir en otros activos hacer crecer las carteras y empezar cuando esto se destape comprar acciones de envidia sería una muy buena rentabilidad si llegase nuevamente a sus máximos pero eso lo vamos a ver un poco más adelante vamos a ver qué tenemos por acá acerca de lo que es el gráfico del SP500 miren para mí va a ser fundamental gráfico del SP500 como termina la vela semanal como termine esta vela semanal va a ser fundamental hasta ahora estamos cotizando cerca del nivel importante 1 pero miren que él está ya retesteando prácticamente la vela de o la zona de retesteo de este nivel en algún momento hayamos dicho el SP500 por todas las opciones que están entrando de coberturas muy posiblemente damos nuevos máximos en el SP que era esto pero va a depender mucho de cómo este nivel aguante porque si en las dos siguientes semanas no son capaces de reventar este nivel en el SP500 esto va a descender y va a descender con fuerza tenemos una primera zona de clave que ya la tocaron eso sería el siguiente objetivo a sacar ese sería un objetivo a reventar y ver mercado como mínimo por acá mínimo eso ya lo podemos quitar queda ese siguiente así que vamos a ver cómo dejan la semanal por ahora en lo que es gráficos dailies el mercado se sigue consolidando cerca del último pico está ahí por dentro de la fractalidad velas de 4 horas el mercado sigue nuevamente quedando niveles de resistencia y un nivel de consolidación dentro del último mínimo de este movimiento que es esto y esta parte de aquí estamos en un rango y veo que el SP500 no ha podido salir de este rango si lo rompe vamos a ver este movimiento con la probabilidad de que el mercado descuente pero si lo siguen aguantando y revienta por debajo de este nivel vamos a ver descuentos hasta aquí muy posiblemente que nos encontramos en un nivel de resistencia muy importante y el mercado comienza a consolidarse cerca de ese nivel es supremamente importante y vamos a mirar lo que es por último lo que es el oro porque el oro también lo veníamos venga antes de mirar el oro el libra dólar realmente libra dólar fue uno de los que también ha cumplido muy bien las expectativas para los que compraron libra dólar por estos niveles compraron libra dólar cerca de ese nivel nuevamente y compraron libra dólar luego de la ruptura de este nivel muchachos veníamos hablando hace rato yo esta subida hasta esta zona la vengo buscando desde estas zonas por acá me sacó muchas veces de enveriquien porque buscaba ese rally lo dio volvió y regresó nuevamente y aquí está en una zona bastante clave que va a ser importante para los siguientes días llegando porque iba a ser esa zona el objetivo muchachos porque el mercado ya estaba saliendo de aquí ya había hecho un nuevo alto simplemente era cuestión de tiempo para que el mercado llegara aquí y hay que esperar porque vamos a mirar por acá esta libra dólar que está haciendo ya quitó esta zona ya esta zona ya la podemos quitar podemos quitar esto acá y podemos dejar este mercado aquí podemos quitar esto podemos quitar esto 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 y esto y eso también ahora el siguiente nivel está aquí pero para que el mercado llegue allá tiene que romper este punto si rompe este punto hacia arriba estamos hablando de que el mercado tiene para seguir subiendo cerca de unos 327 puntos y vamos a mirar la lógica actual si aquí hubiera la suficiente liquidez que incluso ya lo está haciendo en gráficos de 4 horas ok aquí tenemos gráficos de 4 horas vamos a mirar zonas de 1 si estamos en zonas de 1 tenemos 2 zonas 1 zona número 2 posiblemente la pausa hay que mirar esa pausa con detenimiento porque es un gráfico daily sería la zona número 2 así que como está haciendo fractalidades bajistas en 4 horas ya tenemos cambios de lógica y tenemos una formación de hombro cabeza a hombro cerca de la zona miren que realmente esto es fácil de detectar con ruptura a la clavicular es muy posiblemente que veamos mercado a hacer un retroceso estamos hablando de cerca de un 0.96 0.69 son 90 puntos realmente no es mucho cerca a este nivel muy posiblemente este comportamiento o este patrón que se está dando aquí que se ve de esta manera impulso impulso retro impulso posiblemente damos nivel por acá aquí tengo dos opciones o esperar que el mercado haga el quiebre y vuelva y suba o venga que me quedó horrible este es la primera este es el primer comportamiento tengo una zona clave aquí está bello ese nivel interno y con miras a esta zona de acá ¿qué va a pasar aquí? aquí yo voy a esperar dos opciones o que el mercado realmente se consolide cambie para empezar a subir nuevamente sería un primer camino para lo que es la libra dólar o que el mercado caiga hasta este nivel rompa esto se mantenga por debajo busque esta zona y por aquí haga un cambio para volver y subir y continuar con un movimiento alcista por ciclo un ciclo más tardío sería esta opción dos inicialmente voy a buscar oportunidades de compra por aquí si me las da nuevamente hasta estas zonas buscando niveles cerca o buscando una estrategia que me dé algo como esto antes de empezar a buscar operaciones si no esperar que el mercado rompa el nivel para priorizar un sell como por lo mínimo hasta aquí y luego un redireccionamiento lo mismo puedo priorizar acá esperar que si el mercado me ofrece descuentos y confirma un sell hasta esta zona acá vamos a ver que se da realmente los que aprovecharon toda la subida de lo que fue la librería dólar han tenido miren ha subido cerca de por dirección librería dólar ha subido cerca de 590 puntos han tenido para que hagan hecho un muy buen profis muchachos la verdad y esto estaba muy claro y cuando el mercado llegó aquí les dije es cuestión de tiempo para que este máximo sea liquidado así que no estaba esperando yo compras estaba esperando ventas perdón estaba esperando compras en el nivel y vamos a ver que otro tenemos por acá vamos a mirar el orito porque me han preguntado constantemente por el oro el oro tenemos un rango cerca de los 2502 y los 2532 vamos a ver como el mercado se ha consolidado muchas veces por encima por debajo de ese rango en gráficos 4 horas llega reto de impulso muy probablemente nuevo impulso muy probablemente nuevo impulso yo esperaría realmente si el mercado no es capaz de romper este nivel como mínimo que el mercado me dé un descuento en gráficos dailies ya les voy a marcar donde esta zona de aquí para mí va a ser fundamental fundamental inclusive la tengo cerca de este nivel miren que por aquí lo veo para aquí realmente va a ser fundamental ese nivel vamos a colocar esto aquí perfecto y vamos a dejar así que tenemos cerca de ese nivel en pocas palabras muchachos este nivel se convierte en un nivel de compra vería mercado del oro descender hasta estos niveles son 700 puntos antes de una continuación alcista recuerden lo que he venido diciendo hace mucho rato yo por aquí tengo un direccional vamos a dejarlo acá y tengo una zona de lógica institucional o de control por acá algo de lo que yo les venía anunciando hace mucho rato es que el oro como activo ya viene creando nuevos máximos los fondos apuntan que la dirección a largo plazo llegue a los 3000 primero debe pasar por los 2580 antes de llegar a los 2635 que sería el siguiente objetivo para la institución pero que este proceso iba a ser lento lento pausado tranquilo muchos rangos acá de mínimos antes de continuar y esto le va a tomar al mercado unos cuantos meses antes de llegar por acá yo preveo que cada vez que cree un nuevo alto haga descuentos profundos es mi perspectiva frente a lo que el mercado pudiera estar haciendo por contextos anteriores de los ciclos más adelante entramos un poquito en profundidad de esto así que si el mercado no es capaz de romper los 2531 yo vería nuevamente mercado del oro descender hasta estos niveles que niveles claves tenemos hasta ahora miren gráficos de un día tenemos prácticamente cerca de la direccional por acá vamos a ver gráficos de una hora si cogemos un gráfico de una hora que estamos viendo realmente como el mercado dentro de su última fractalidad que fue esto rompió el punto y esto es importante notarlo ¿por qué esa zona? porque el mercado ha vuelto una dos ahora se mantiene por encima y está nuevamente ahí pero ¿qué veo? fallos esto sería una formación tipo C y en algún momento yo tengo una compra por acá pequeña hasta aquí no más y así otra vez buscando ventas ¿por qué? porque se vuelve nuevamente un máximo de consideración y el mercado yo veo que muy posiblemente estén simplemente reyectando es que este no es el segundo toque este ya es el tercero el cuarto y el quinto están simplemente distribuyendo las órdenes están distribuyendo las órdenes lo mismo que están haciendo en el índice están distribuyendo las órdenes para poder crear la suficiente oferta demanda antes de hacer el movimiento general hay mucha presión de venta y yo veo probabilidad que el mercado vuelva a generar un tirón a la baja en lo que es el oro mientras no sea capaz de romper los 2530 muchachos vamos a tener ese rango y nuestro rango operativo va a variar dependiendo de cómo estén dando las fractalidades pero por ahora miras a los 2450 2438 que son estas zonas de por aquí así que nada chicos algo que pudiera de pronto ser catalizador para la ruptura de oro es que el tema de conflicto en Irán entre Irán y Líbano se intensifique con respuestas de Irán y eso haría que el mercado rompiera con esto y si el mercado rompe pues ahí sí nuevamente va a hablar de 200 300 500 puntos mientras tanto no seguimos en fractalidad y hacemos la típica de siempre vendemos techo compramos piso vendemos techo compramos piso así que nada chicos desde mi perspectiva por el día de hoy mañana les dejo ya un análisis más detallado más completo más profundo acerca de los índices hoy es jueves mañana viernes último día ya cuando el mercado haya cerrado ya cuando las velas semanales hayan dejado hayan cerrado vamos a ver más en profundidad esto con datos que dicen los datos que dice Harnet que dice JP Morgan y que dicen los demás fondos en sus bofas para lo que es el mes de septiembre así que nada chicos bendiciones que tengan un feliz fin de semana ah y otra cosa muchachos recuerden que tenemos promoción de trading en vivo tenemos septiembre y octubre dos meses por el precio de uno así que no se pierdan esa oportunidad es por una semana que va la promo así que no se lo pierdan chicos nos vemos en 3 de envío operando con nosotros hasta la próxima